Va Tabasco por buen camino para recuperar su prestigio en el sector salud, Mercedes Juan. Villahermosa, Tabasco, a 27 de agosto de 2014. La reinauguración de infraestructura de primer nivel, la puesta en marcha de importantes programas de atención a la ciudadanía, así como el anuncio de un mayor apoyo de la Federación, enmarcaron la visita de este miércoles a Tabasco de la Secretaria de Salud del Gobierno de la República, Mercedes Juan López. La funcionaria federal encabezó junto al gobernador Arturo Núñez Jiménez una intensa gira de trabajo por el municipio de Centro, donde se refrendaron los compromisos por recuperar el prestigio que alguna vez tuvo la entidad en ese sector a nivel nacional. Mercedes Juan atestiguó la instalación del Consejo Estatal de Salud, organismo encargado de la coordinación interinstitucional para la aplicación de los programas y estrategias del sector en la entidad, y a cuyos integrantes, guión funcionarios federales, estatales y municipales, guión se les tomó protesta. Además, Tabasco se convirtió en pionero en materia de atención ciudadana, pues se pusieron en marcha oficinas dedicadas exclusivamente a esta labor, así como el Cal Center que recibirá llamadas telefónicas las 24 horas de los 365 días del año. En un área conjunta, también se inauguró un espacio para la unidad de transparencia de la dependencia donde se pondrá a disposición de la sociedad toda la información que requiera sobre su manejo administrativo. En compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, se hizo un recorrido por la unidad de cirugía ambulatoria y centro de referencia para la cirugía de salud reproductiva Bartolomé Reines de Resaluce, área rehabilitada de manera integral en la que se invirtieron más de 23 millones y medio de pesos. Junto al secretario de Salud de la entidad, Juan Antonio Filigrana Castro, inauguraron el Laboratorio de Biología Molecular VPH para la detección del virus del papiloma humano, donde pusieron en marcha equipo que fue donado por la dependencia federal y con el que se podrá analizar las muestras de forma inmediata, sin tener que enviarlas a Campechea como sucedía anteriormente. Más tarde, en la reunión para la modernización y fortalecimiento de la salud, el gobernador Arturo Núñez destacó la disposición de la secretaria Mercedes Juan por continuar apoyando en el equipamiento de otras áreas del laboratorio estatal. Pura casualidad, el secretario de Salud le enseñó que ahí hay un espacio para otro laboratorio sobre carga viral sobre el VIH SIDA y la doctora Mercedes Juan gentilmente ha dado instrucciones para que en unos meses más también podamos disponer del equipamiento para ese laboratorio. Por esa nueva noticia, muchas gracias, doctora. En respuesta, la secretaria federal reconoció los avances luego de la etapa crítica que vivió el sector salud a finales del año 2012 y principios de 2013 y reiteró el apoyo del gobierno de la República. A mí no me resta más que agradecerle al señor gobernador y al señor secretario el empeño que están poniendo para mejorar todas las condiciones de los trabajadores, para mejorar también esta infraestructura, este fortalecimiento que ustedes se la rifan día con día para la atención de la salud. Esta coordinación interinstitucional nos lleve a ser mucho más eficientes. Durante el evento, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Miquel Arriola Peñalosa, entregó al Laboratorio Estatal de Salud Pública el certificado de tercero autorizado, que junto a la certificación ISO 92008 que recibió en el mismo acto, avala los avances técnicos y la mejora en capacitación de su personal como vigilante en el control sanitario. Ante el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, José Felipe Carrillo Ederrain, fueron entregados también 150 títulos de propiedades de la Secretaría de Salud que fueron regularizadas a través de ese organismo, entre ellos, centros médicos y hospitales que carecían de estos. La gira concluyó con la entrega simbólica de filtros purificadores de agua para 1683 comunidades marginadas del Estado, como parte del Programa de Prevención de Enfermedades Agua Segura, además de 8 unidades de transporte para el área de riesgos sanitarios del Estado en diversos municipios.